¿Almorzar con tu familia? Ajá. ¿Todos juntos? ¿En la misma mesa? Sí. Ajá, ya, pero como insistías tanto que no querías que nos... A ver, tú tranquilo. Tú sabes que... Sí, yo te entiendo. Va a ser simplemente un almuerzo de agradecimiento. ¿Ya? Porque, Xavi, yo también quiero que mi familia se vaya acostumbrando a ti. Si no, después la noticia va a ser algo demasiado violento. Sí, tienes razón. Es bueno que se vayan entrenando poco a poco. ¿Y cuándo sería ese almuerzo tan agradable? Mañana. ¿Mañana? Ajá. Ok, bien. Tengo que mirar la agenda porque creo que también tengo una reunión con Francesca. Pero te confirmo... Bueno, yo estoy segurísima que en esa ajustada agenda del profesor Sanz se puede hacer un espacito para almorzar con la familia de su prometida. Está bien. Pero, prometeme algo. Lo que quieras. Mañana, mientras todos duerman, tienes que venir a visitarme. Ay, Xavi. Por favor. Es muy peligroso. Nos pueden ver. ¿Tu hija no está acá? Mi hija llega tarde y cuando llega prácticamente ni la veo. No te preocupes por eso. Ay, verdad que sale con Cristóbal, ¿no? Sí, ya, pero no te desvídes. Tienes que venir. Es que igual es muy complicado, es muy peligroso, es muy riesgoso. Escúchame, el riesgo es el combustible de la pasión. Sí, por Dios. Bueno. ¿Sí? Haré lo posible. Buena, chica. No, 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 no. ¿Por qué invitas a Ambrosada el profe? Si al final no arregló nada. Ay, hijito, la intención es lo que cuento. Ah, en ese caso hubieras invitado a Coqui si él le arregló el lavadero. A ver, aprovecho para pedirles que nadie mencione a Coqui, por favor. Bueno, ya. Me voy a descansar un rato, ya me avisan cuando estoy de comida. Sí, ma, yo voy a avanzar con mi monografía que me tienen loco. Ya, mi amor, ya, te aviso. Charo. ¿Moy les vas a contar? No, 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 linda. Solo los estoy invitando para que la familia se vaya acostumbrando. Mejor voy a comer en mi cuarto, ya. No quiero malograr tu primicia con mi bocota. No, no hay ninguna primicia, linda. Ni tuya, ni mía. Por favor. Ay, Charo, es que yo nunca he ocultado tanto tiempo un chisme. Aguántate un poquito más, por favor. Un poquito. Ya pronto lo van a saber. ¿Cómo? Estás que te mueres de hambre, tortolita. Y no solo linda. Oye, Charo, ¿no se supone que los españoles son puntuales? Ya sirve de una bella. No, compadre, esos son los ingleses y los suizos. Los españoles son como nosotros. Te lo digo porque conozco a Europa como la palma. Ya, ya, otro día me puedes ir. Ya, ya, ya. Vieja, ¿y si vas a la pura? No, yo voy si quieres. No, no, a ver, nadie se mueve de aquí. En cualquier momento puede llegar. Paciencia. ¿Me ha quedado, Luli? Ah, tenía mucha tarea, tiene que estudiar, así que va a comer en su cuarto. ¡Por fin! Ya, ya, ya. Tranquilos y pórtense bien. Es, chicos, es un erudito del primer mundo. ¿Erudito? ¿Lo viene a tragar? Es peludito, creo. Buenas tardes, familia. Gracias por invitarme a su mesa. Agradecele solo a la Charo. Mira, ya que no está la bebé, yo te voy a corregir, candelejón. He traído unas magdalenas, no tienen una pinta maravillosa, son españolas. Las he comprado en un supermercado aquí cercano, que bueno, que importan productos y alimentos europeos. Ay, pero no se hubiera molestado, profesor. A ver, es lo de menos. No, a ver, déjalo ser, siempre es bueno probar algo nuevo. Oye, yo comía magdalenas todo el tiempo que estaba en la madre, Pazia. Ya, otro día no es cuenta. Espera, la leche, hermano. Paz, tío. Siéntese por aquí, profesor. Gracias. Esa mano. Se sentó en el mar de coqui. ¿Qué ha dicho, Brenda? Nada, nada. Bueno, antes de empezar a degustar los alimentos, en nombre de toda la familia, quiero agradecerle por habernos ayudado con la cañería. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Oye, quito, caramba. Bueno, señores, quiero agradeceros de verdad por compartir este alimento con ustedes. Es un placer. Mi viaje es antropológico por África. He conocido países como Gabón, Iberia, Sudán, Guinea Ecuatorial, que por cierto tiene una cosa muy interesante. En Guinea Ecuatorial se habla español. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y aparte comparten mucha cultura gastronómica y demás con los países latinoamericanos. Entre ellos, suelen brindar con cerveza, pero la diferencia es que a la cerveza le echan una especie de hierba así mezclada con unas raíces de la zona, ¿no? Algo autóctono. O sea, que en ese país estaría como en casa. Más o menos. Profe, ¿y ha probado el masato? No, ¿qué es? ¿Masato? ¿Masato? ¿Qué es eso? Le explico cómo se hace. No, ¿qué me vas a explicar tú si estoy yo? Esa es mi especialidad, lo amasó. Vamos, vamos, vamos. Dale, me permite. Además, yo de Guambrillo era fabricante de masato en una destilería clandestina, ¿de? Vamos a comenzar la explicación con un ejemplo, ¿ya? A ver, a ver. Diáctico, diáctico. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 nada, después la explicación no más. Y después, no, se explica. ¡Caramba! Ya, ya, está bien, está bien, después. No, pero estaba interesante que lo siga explicando, ¿no? Creo que es importante antropológicamente. Lo que ocurre es que no es el momento adecuado. Esa preparación es un poquito desagradable. No, pero cómo es desagradable, Charito. Esa es la preparación tradicional. Ya. Bien, familia, me siento, la verdad, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Soy el profesor Chavito. ¿Y hasta cuándo se queda, profe? Pues la verdad, Jimi, no lo sé. No lo sé. Reconozco que desde que he llegado a Perú, la cultura peruana me tiene enamorado. Estoy completamente enamorado de Perú. Y, bueno, debo decir, he encontrado aquí un vínculo que me incita a quedarme. ¡SALUD! Todo muy rico, Charito. ¿Deniciosa la, Paco? Sí, la mesa, todo. Estuvo deli. Muchísimas gracias. Bueno, Jaimito, ¿por qué no le cuentas al profesor ese tema de tu instituto? ¿Qué? ¿Volviste a hablar dormido en clase? No. ¿Otra vez se robaron tu lonchera? No, tío. ¿Le volviste a confundir y le dijiste mamá a tu profesora? ¡A tu estudio! ¡A tu estudio! ¡A tu estudio! ¡A tu estudio! Bueno, hijito, cuéntale. ¡Ah, no! ¡Ahí no más, mamá! ¡Ya, dime, tranquilo, con confianza! ¡Claro! Dime, dime. Tengo un curso donde me han pedido hacer un proyecto con impacto social. Mi idea es hacer salones virtuales para los poblados más necesitados del país. ¿Ah, bien? Sí, donde los profesores serían extranjeros de todas partes del mundo y se conectarían de manera online. Como usted, por ejemplo. Bueno, debo decirte que me parece una idea estupenda, maravillosa y muy loable. Me parece muy importante. Yo tengo amigos que creo que podrían dictar desde Barcelona, en vivo, con Chahualca. ¿Se acordó de nuestra tierra? Yo me acuerdo de todo, linda. Ay, se ganó mi bendición. ¿Por qué dices eso, Tortolita? Por decir algo, nada más. Ahora que no está la Tereo, linda, puede decir cualquier tontería sin miedo a la censura. Tito. Bueno, entonces, ¿qué piensa de todo lo que le cuenta mi hijo? Pues que todo lo que necesite estoy aquí para servirle. Gracias. Un placer. Sí. Gracias. Sí. Sí. ¡Suscríbete!